Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De Malió, la jambada de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Cuba para siempre De Malió, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre ¡Santiago! ¡Cuba para siempre!